Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libre todo es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más de dos Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Que a mí de esta cena Y con mucha pena te digo no No, no, ni lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libre todo es siempre tan predecible Ven, ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más de dos Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Oh, yeah, yeah Oh, yeah El perro es siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más que dos Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más es tan de mal Así que corre como siempre quiero ir detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Que salió